bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador saludos amigos jorge bonilla en este espacio de face express el día de hoy vengo para contarte cómo caen en su mismo juego los ministros que están ya por dice en este caso el ministro de economía el señor pablo rosemena quien había satinizado en las fechas anteriores junto con los pauteros del gobierno que las preventas petroleras eran lo peor del mundo y que solamente eran casos de corrupción que se llevaban el dinero y que esto no se debía ver si no que el presidente actual debería efectuarlo precisamente lo que están haciendo hoy actualmente antes de irse el señor banquero lazo y ahora lo celebran y dicen que no son para nada parecida a lo que hacían el gobierno socialista del señor correa sino que son diferentes como la hacen ellos y ellos son de caché son de estirpe ahí si lo pueden hacer dejando de ver una vez más su hipocresía y ver cómo utilizan al pueblo para sus actos y ahora están haciendo lo que no te repudiaron se quieren lavar las manos de eso loco déjanos tu like comparte este vídeo suscríbete a youtube y síguenos en todas estas redes con esto paseamos y digamos algo de todos los años eso no tiene nada que ver con con la preventa que todos tenemos en la cabeza que hacía el socialismo del siglo 21 y que 10 años después se la seguía pagando digamos no son cosas distintas más allá de que nominalmente pareciera que hacen referencia a lo mismo petro ecuador es experto en negociaciones de venta de crudo nos muestra cómo se manejan las cosas en grande y por supuesto el gobierno de lazo tan desinteresado y preocupado por el bienestar del país elige la oferta que genere la mayor renta que altruismo y no olvidemos mencionar que las preventas de crudo no tienen absolutamente nada que ver con las preventas del socialismo del siglo 21 son cosas completamente distintas como pudimos confundirlas a en los tiempos de rafael correa cuando la preventa petrolera era un delito para la prensa y la derecha en general pero ahora con guillermo lazo es todo un honor y dignidad qué maravillas escuchemos a rosemena sobre la preventa petrolera buena soy un poco más preciso todavía cuando petro ecuador en base a sus análisis técnicos de mercado de inteligencia de mercado encuentran personas empresas que están interesadas en demandar nuestro crudo salen estas ofertas que son públicas transparentes y la gente oferta oferta la cantidad que necesita oferta por el precio y oferta el diferencial básicamente en esencia eso es y el ecuador en este caso a través de petro ecuador escoge lo que le genera la mayor renta al país entonces yo mismo no sé cómo cómo cierran esas operaciones hasta que suceden sobre hechos consumados pero cuando se dan ya sea por el lado de una facilidad petrolera recordemos que los los el petróleo se lo venden en embarques entonces no es que esto es un caramelo que lo estás entregando y es chang con chang sino que poco a poco se va entregando lo que te han comprado se va despachando lo que te han comprado y en ese tiempo se va pagando eso es lo normal es lo que ha sucedido toda la vida no tal vez alguien tiene alguna fantasía de que esto es instantáneo y que entregas el petróleo en un segundo y en un segundo te panto no esto va poco a poco a pesar de toda esa supuesta honorable reputación del gobierno de guillermo lazo de la que habla jactándose a rosemena la verdad es que se desmorona al escuchar a carlos verá sobre las declaraciones de santos albite quien afirmó que todos los días hay corrupción en petro ecuador ahora escuchemos a carlos ver este es el resultado por mantener una serie de ineptos y corruptos en el gobierno corruptos porque santos albite ha dicho que todas las semanas hay corrupción en petro ecuador todas ha hecho algo por esa corrupción significa que la conoce no la puede combatir todas ha hecho algo por esa corrupción significa que la conoce no la puede combatir varias fueron las ocasiones en las que el presidente rafael correa explicó el por qué y para qué de la preventa de petróleo nos paga el precio del mercado más un precio para un premio por garantizar el petróleo y nos permite acceso al financiamiento ganamos todos y a cambio de que hasta en refinería hidroeléctrica que van a beneficiar muchísimo los a los próximos gobiernos si sube el precio eso se paga mucho más rápido sin embargo las críticas y cuestionamientos infundados no faltaron en los medios de comunicación se repitió una y otra vez que correa dejaba comprometiendo toda la producción petrolera del país de los próximos años y que ecuador quedaba hipotecado a china ecuador tiene comprometido entre 500 y 600 millones de barriles de crudo por la pre venta de petróleo con china pero ahora resulta que su gobierno hará lo mismo lo que para ellos estaba mal antes ahora está bien porque ya no dicen que ecuador está hipotecado a china sino que es un acuerdo comercial importante para el país y los mismos medios de comunicación que antes los satanizaban hoy lo defienden aquí queda clara una sola cosa tanto que se gastaron tanto que dijeron y tanto que se dieron golpes en el pecho para caer en lo mismo que tanto criticaron aquí pueden defenderlo puede decir que no distinto porque se trabaja para bien que lo que sí aquí lo único que queda claro es que ellos son unos hipócritas y que quieren quedar bien cuando sabemos que están embarrados hasta el cuello sin embargo el pueblo sabe jugar y no es tonto y se da cuenta de las situaciones como están pasando el señor la se quiere llevar hasta el último centavo que pueda junto a sus ministros ineptos sin embargo hay una realidad también que no se puede opacar que en el gobierno de correa que tanto criticaron ese tipo de cosas por lo menos se hicieron obra aquí no se ha hecho absolutamente nada mucho era obra con sobreprecio que ahora mala que ahora esto pero se hacía ahora la única obra es enriquecer cada vez más a los banqueros y eso no lo van a poder negar déjanos tu lado y comparte este vídeo suscríbete en youtube y seguirnos en las redes con este despedido por ahora mis amigos chau chau